Que gusto saludarte con toda la información del tiempo y vamos a la imagen de satélite, la décima tormenta invernal de la temporada en el noroeste del país. En conjunto con el sistema frontal número 36 bajarán nuevamente las temperaturas en gran parte de la república, especialmente aquí en el estado de Jalisco. Esta tarde en la ciudad de Guadalajara la temperatura por la tarde es de 26, continúa el cielo despejado. Al anochecer esta temperatura desciende a los 14 y los próximos días estaremos amaneciendo con 9 y 10 grados. Cuídate mucho, que tengas un excelente día y yo te espero mañana con toda la información del estado del tiempo.